Buenas gente, bienvenido a un mundo híbrido nuevo. Lo he conseguido, tenemos salvines, pero habré conseguido criar un Parrot, un pez perico, Made in Spain, habré acertado en el cruce, veámoslo. Bueno, por razones obvias, no os voy a enseñar cuál es el padre, ¿vale? Pero sí que os enseño aquí, como podéis ver, la hembra, la madre. Es una hembra Red Monkey y como veis ha hecho una apuesta bastante grande. Veremos a ver si está fecundada. Como podéis ver, lo que suelo hacer es, cuando la hembra ha puesto huevos y el macho ha estado intentando fecundar, lo que hago es separar la hembra del padre, para dejarla que los abanique, para evitar que cojan hongos los huevos. Como podéis ver, lo que suelo hacer es, cuando la hembra ha puesto huevos y el macho ha estado intentando fecundar, lo que hago es separar la hembra del padre, para dejarla que los abanique, para evitar que cojan hongos los huevos. Aquí como podéis ver en el vídeo, el síntoma más frecuente de que los huevos han sido fecundados es el que sale en cada huevo un puntito negro. Y a las 48 horas deberíamos de saber que esos huevos están fecundados cuando sale a relucir ese puntito negro. Y a las 72 horas es cuando empiezan a moverse por sí solos y llevan un saco vitelino adherido al cuerpo que es con el que se alimenta los primeros días hasta convertirse en larvas de pez. Diría que al menos a la semana ya han consumido por completo ese saco vitelino con el que se alimentaban y ya nadan por sí solos y es cuando ya tenemos que empezar a meter el alimento nosotros. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi método de cría? Cuando compruebo que los huevos han sido al final fecundados, que he podido ver que ya tienen el punto negro, lo que hago es sacar a la hembra del acuario y también saco el plato, el plato sumergido con los huevos dentro. Me lo llevo a un acuario de cría y lo introduzco dentro, añadiendole airación a esos huevos para evitar que cojan hongos y se pongan blancos. Y a la hembra la dejo descansar en un acuario sola porque este movimiento le produce bastante estrés porque al fin y al cabo le está quitando un poco su forma natural de actuar que es proteger los huevos. Y de repente se los quita y ella es como que se pone bastante loca buscándolos por el acuario a ver dónde están los huevos y qué ha pasado aquí. Es un método bastante estresante. No es de agrado hacer esto, pero si te quieres asegurar la mayor supervivencia de alevines, yo recomiendo hacerlo. Aquí como podéis ver ya han nacido y tienen todavía el saco vitelino con el que se alimentan durante al menos casi una semana diría yo. Y al poco tiempo ya se pueden considerar larvas que ya nadan por sí solos y ya es cuando tenemos que empezar nosotros a alimentarlos. ¿Cómo los alimento yo? Pienso, lo hago en polvo con un mortero y es suficiente. Con eso es suficiente. Hay gente que les da alimento como por ejemplo un naupliustartemia. Yo lo llegué a hacer un tiempo pero resulta ser muy engorroso. No es mal alimento darle alimento vivo así, pero si no te quieres complicar yo diría que pienso en polvo y es más que suficiente. Y aquí la parte negativa. Cuando hacemos cruces de peces que están un poco emparentados entre sí, suelen pasar estas cosas que vi en pantalla. Que es peces con malformaciones, al final los Parrot son peces con malformaciones entre comillas. Pueden tener una vida saludable muy próspera, pero no deja de ser un pez con ciertas malformaciones. Como por ejemplo la boca que no la pueden cerrar bien, ojos saltones, el cuerpo un poco más corto de lo normal. No tiene forma muy de pez armoniosa y esto es lo que pasa cuando cruzas peces así. Que salen malformaciones, peces que se mueren, peces con la columna torcida. Y esa es la parte negativa de este tipo de crianza. Importante los cambios de agua, ¿vale? Yo recomiendo cambios de agua del 90% de la capacidad del acuario diariamente. ¿Por qué? Porque cuando quieres engordar alevines, esta es la mejor fórmula. La mejor fórmula es hacer cambios de agua del 90% diaria. Con una buena alimentación, diría que tres veces al día, en buenas proporciones para que tampoco ensucie mucho el agua. Y ya te digo, cambios de agua del 90% diariamente, ¿vale? Diría que más o menos hay que esperar un mes o mes y medio o dos meses para empezar a ver en los alevines un poco de características que definan un poco qué puede ser lo que se viene. Y fíjense en este pez, ¿vale? Ojo, ojo que se viene. Ojo que se viene en Parrots. Ojo que se viene en Pez Loro. Veamos cómo van evolucionando estos peces. Y aquí los tenéis ya en una urna nueva grande, con más litros para que vayan pegando el estirón. Y veamos qué se viene. Y ojo, ojo con este alevín. Yo diría que es un Parrots, chavales. Yo diría que es un Pez Perico. Creo que lo hemos conseguido. Qué colores sacará. Debería de apartarlo. Engordarlo solo. Esperar a ver si en los demás, hermanos, hay alguno más. Pero sí, chavales. Lo he conseguido. He conseguido crear un Parrot. De momento, espero que no muera. Que pueda crecer para ver el resultado final. Si ha sacado color como la madre. O no. Pero lo hemos conseguido, gente. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Y no os olvidéis de activar la campanita para posibles nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Adiós. 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 Gracias.